Bienvenido a Cursos Especiales. Aquí encontrarás cursos, manuales, recetarios y guías para negocio con las que aprenderás temas de tu interés en forma práctica, rápida y económica. Todos nuestros productos son digitales, es decir, los recibirás en tu email por medio de archivos que podrás consultar desde cualquier computadora, tablet o smartphone. Puedes hacer tu compra desde cualquier lugar del mundo, pagando con tarjeta de crédito o débito. O si te encuentras en México, puedes depositar en un banco, tiendas de conveniencia o hacer transferencia interbancaria. Una vez hecho tu pago, solo confirmanos por teléfono o email y en menos de 30 minutos tendrás tu compra en tu bandeja de entrada, lista para ser descargada. Tu compra es totalmente segura. Este sitio se encuentra avalado por la Asociación Mexicana de Internet, la cual garantiza y protege tu dinero. Así de sencillo es comprar y aprender con Cursos Especiales.